¡Gracias! 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 ¡Eso, cabrones! Recuerda que los gallos ahora sí nos dijeron que estos gallos sí van a poner huevos Si no son gallinvas pero la verdad es que esperábamos otro resultado el día de hoy, Esperemos que para el siguiente ya estén más conjuntados, que ya jueguen mejor porque esperamos más en este partido, la verdad. Oh, 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 qué talón, oh, oh, qué talón, señores yo soy de gallo, orgullo de mi ciudad, pejor con la resistencia de chada, brava la popular, recuerdo que de pequeño, lo que más yo me enseñó, va a seguir a gallo, taco, sin importar que no se alcanza. ¿De qué sirve tener mejores jugadores? Si Abrigo cambia su estrategia de juego, sigue sin un timorato, con su balón para atrás, su balón para atrás, su balón para atrás, de qué sirve tener mejores jugadores, jugadores, si no es nada agresivo, no es nada, 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 es fácil adivinar su esquema de juego, pelota para atrás, pelota para atrás, pase largo, punto, no hay más, no hay más. ¡Gracias! ¡Gracias!